Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Estimados amigos y amigas que nos acompañan en San Pablo Col. Nuestra iglesia recuerda hoy a San Grato de Aosta. Se lo invoca también para la protección sobre los campos y las cosechas. Datos interesantes de San Grato los encontramos aquí en el Pan de la Palabra. El Salmo 144 de la liturgia de hoy nos habla de la cercanía del Señor. Y en uno de sus textos nos dice El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. La ley es para el hombre y no al revés. Los escribas y fariseos convencidos de ser los custodios de todas las verdades y los auténticos custodios, guardianes e intérpretes de la ley miraban a Jesús y a sus apóstoles con creciente desconfianza, con mirada inquisitiva, buscaban cualquier pretexto para sorprenderlos en error, para luego acusarlos y desacreditarlos entre el pueblo. Sus mentes estaban contaminadas por falsas interpretaciones de la ley. Defendían una forma de religiosidad solo externa e hipócrita. Se preocuparon por los detalles y omitieron lo esencial. Jesús estigmatiza repetidamente su comportamiento, los define como sepulcros blanqueados, como guías ciegos y expone repetidamente sus hipocresías. Hoy se inspiran en un gesto sencillo e inocente de los apóstoles, quienes a través de exuberantes campos de trigo recogen en sábado algunas espigas para comerlas. He aquí la crítica inmediata dirigida a ellos y también dirigida al mismo Jesús. ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Ignoran la novedad de Cristo, ignoran la libertad que quiere dar a su pueblo. No quieren reconocer que Él es el mensajero de Dios. Jesús quiere proclamar una ley nueva de libertad. Quiere liberar al hombre de la observancia solo externa y formal de la ley. Está a punto de enunciar un mandamiento nuevo que se basa en el amor. No quiere que la ley se convierta en una restricción para el hombre, sino que la practique como un instrumento de comunión con Dios, como signo que le indican el camino de regreso a Él. Es significativa la frase final de hoy. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Quiere decirnos así que anuncia un nuevo sábado, que cumple la ley antigua, proclama la libertad que solo está ligada por el amor y que nos sitúa ante un Dios como hijos, no ya como siervos y esclavos. El nuevo sábado será su día, será su resurrección, será nuestro domingo y será también nuestra Pascua semanal. Sin el don de la fe también nosotros estaríamos ciegos. Demos gracias a Dios por todos sus dones. Demosle gracias por los signos diarios con los que nos confirma su presencia, con los que nos confirma en el bien y en la verdad. Demos gracias porque nos ha liberado de las ataduras de la ley para abrirnos al amor que vence todo miedo y nos conecta directamente con Dios. Buena lectura y meditación de la Palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios.